Nosotros nos enlazamos desde la región Lambayeque y es que esta región del norte de nuestro país continúa en emergencia debido a las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas. En los distritos de la provincia de Lambayeque se han presentado lluvias por más de 12 horas, precipitaciones además muy fuertes con truenos y relámpagos que han puesto en alerta a la población. Estamos ya aquí en la Panamericana Norte, por esta vía circulan los carros que se dirigen al nororiente, tanto a Amazonas como a la región de Cajamarca, así como también a los otros distritos de Lambayeque, Imo, Pacora, Gerente. Se va hasta Tumbes, toda la nororiental, si imagina usted que todas estas aguas no bajan, no hay salida para ningún lado, va a colapsar porque se van a hundir, o sea prácticamente se va a cortar el tránsito que van a hundir a las otras regiones del país. Por lo tanto, Indesi Nacional, el alcalde Tomás ahorita está esperando que Indesi Nacional intervenga con defensa civil acá en Tucumán. La ministra de Salud tiene que venir, la presidenta de la República tiene que venir, tiene que mandar recursos, recursos logísticos, hidroyectos, hidroyectos, bombas, mangas para sacar a los extremos, tenemos que sacar porque toda prácticamente la ciudad está siqueada de aguas hervidas, con aguas de lluvia. Mira la situación dramática que vivimos los tucumanos, y querida amiga de la República, ¿no? ¿Cuántas metodombas han sido ustedes conocidos? Mira, tenían prácticamente trabajando ayer seis, cinco metodombas, ¿no? Algunas ya estaban con un problema que había, que habíamos puesto prácticamente en mantenimiento la noche de ayer, porque estábamos trabajando en puntos críticos, había estado la hidroguía en dos oportunidades prácticamente sacando las aguas que habían estado acumuladas en los buzones, pero eso prácticamente, hoy día, prácticamente ya colapsó totalmente, porque los desastres de la vivienda se regresan e ir vueltas, y salen a la calle, porque también los vecinos obviamente están sumamente preocupados y todas las aguas que habían estado acumuladas en la calle. Pero mejor, ¿para dónde la comunidad? ¿Qué no debe resalir? ¿Qué no está en cuenta acá? Por lo tanto, el comisario de la comunidad, el comisario de la comunidad, tiene que contar... Viendo la situación actual de la institución, no se pueden dar las clases presenciales, en la institución educativa más afectada de lo que es Tucumé, y nos sentimos tristes y apenados porque ya hemos tratado en dos oportunidades de evacuar las aguas, hemos dejado todo habilitado, desinfectado y fundegado para que empezaran, pero la naturaleza, pues no, no se fue con la naturaleza una vez más, nos viene azotando día a día, no hay cuando cesen las lluvias, y lamentablemente la infraestructura está ya en malas condiciones, y hacemos un llamado a las autoridades del GORE, gobierno nacional, para que se haga una nueva infraestructura, porque ya esta infraestructura en sí, creo que ya cumplió su ciclo de vida. Este centro de salud ya ha sido declarado inhabitable desde el fenómeno del niño del 2017, y pese a ello, el personal se ha encontrado en algún momento en otros ambientes para atender a la población, sin embargo, luego han retornado y ahora se enfrentan a esta situación generada por las lluvias, ahí pueden ver a los trabajadores de salud que hacen denodados esfuerzos para poder recuperar medicamentos del área de laboratorio, ¿verdad? Muy triste, preocupante a la vez la situación que están ustedes viviendo. Así es, amiga, muy preocupante, lamentablemente, son cosas de la naturaleza, pero acá exigimos a las autoridades, al gobierno regional, a la misma ministra de salud, por favor, que venga a Túcume, Túcume tiene un problema de emergencia ahorita. Es el único centro de salud que hay en el distrito. Sí, dentro del distrito es el único centro de salud, aparte hay cinco establecimientos en los calcerías. Costas, ¿no? Costas médicas, así es. Gracias. 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 Gracias.